Bueno, ahora que estamos hablando, Jennifer, en las últimas semanas de agresiones contra policías, de las sentencias que se están... La flagrancia, ¿no? Al parecer, esta jovencita en Huánuco sabía más o menos, a pesar de los tragos que tenía encima, a lo que se estaba metiendo. Esta era una chica de 18 años que agredió a un policía que le intervino cuando viajaba en una moto con dos ocupantes más. Justamente, ¿no? Para evitar ser detenida, esta jovencita se escondió debajo del patrullero. Menudo escándalo el que armó, vamos a ver. Se escondió debajo del patrullero para evitar ser detenida. Esta mujer, identificada como Melina Capcha, de 18 años, fue la protagonista de un nuevo caso de agresión a la policía, esta vez en la ciudad de Huánuco. La joven, que se encontraba en estado de ebriedad, insultó y pateó a los agentes que trataban de sacarla del lugar. ¡Mátame si quieres, perro de miedo! ¡Sal, sal! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, señorita! ¡Suéltame, hijo de a**! ¡No, tú cállate, tú cállate, no te hace nada! ¡Suéltame, mi a**! El agente policial, Jean Carlos Rojas, resultó con una herida en el rostro, tras las agresiones de la mujer, que fue intervenida cuando iba a bordo de una motocicleta junto a otros dos ocupantes. Tras el lamentable hecho, la mujer y sus acompañantes fueron trasladados a la comisaría de Amarilis. ¿Te agredió? ¿Pero tú sabes que es un delito ahorita agredido? ¿Es un delito estar faltando el respeto a la policía? La protagonista de este nuevo caso de agresión a la policía será trasladada a la fiscalía, en donde será denunciada por violencia y resistencia a la autoridad. ¡Mata! ¡Mata!